¡Hola! Hoy os vamos a enseñar el Patrulla Bus de la Patrulla Canina. Como veréis, es un vehículo muy grande y muy chulo, que tiene sonidos y en el que caben todos los miembros de la Patrulla Canina. ¡Vamos a verlo! Aquí tenemos la caja y podemos ver el Patrulla Bus abierto. Aquí tenemos a Raider y Chase. Este botoncito que está en el lateral del camión y que al pulsarlo hace sonido. Y si giramos un poquito, aquí tenemos a Raider y su vehículo, que es este quad tan chulo. Aunque aquí veáis el dibujo de todos los personajes, recordad que solo viene incluido Raider y su vehículo. Si giramos la caja, aquí nos muestra el ascensor que viene dentro del Patrulla Bus, que hace sonidos y como en la cabina se pueden poner varios pasajeros. Y detrás vemos a este niño jugando y el Patrulla Bus abierto como antes. ¡Venga! ¡Vamos a abrir la cajita! Quitamos este cartoncito y aquí vemos la parte trasera del Patrulla Bus. Tiramos y mirad cómo sale. Un poquito más. Quitamos este cartón de debajo. Y mirad qué chulo y qué grande es. El techo es rojo y por el lateral tiene azul, blanco y esta línea amarilla. Y tiene el número 8 aquí y aquí. Y además es un camión articulado. Mirad cómo gira la cabina. En el lateral tenemos este botón, que si lo pulsamos tiene cinco sonidos diferentes. Arrancar. Subir el ascensor. Marcha atrás. Intercomunicador. Y el claxon. Tiene todas estas ruedas. En total son 12 para correr muchísimo si le hace falta. Y fijaos en estas ruedas que cuando andan no giran. No sabemos por qué es. Si alguno lo sabéis, por favor, dejadlo en los comentarios. A ver qué hay más dentro de la caja. Estos son las instrucciones. Y aquí hay dos piezas azules, que ahora después veremos para qué son. Por aquí hay otra cosita. ¿Esto qué es? Así son las pegatinas que van dentro del patrulla bus. Papá y Dalle. Es verdad, se nos olvidaban. Vamos a cogerlo. Y aquí lo tenemos. Mirad, trae su camiseta blanca y roja. Un casco puesto. La insignia de la patrulla canina. El intercomunicador. Y además puede mover los brazos. El otro también. Y la pierna. Y trae la postura ya preparada para ir en su quad. Y aquí tenemos el quad. Mirad que tiene los mismos colores que el patrulla bus. Es rojo, azul y blanco. Tiene esta línea amarilla que también venía en el patrulla bus en las ruedas. Y además tiene el número uno por este lado y por este. Y la insignia de la patrulla canina. Bueno, vamos a montar a Raider y a ver cómo corre. Cogemos esta mano y ahora la otra y ya está listo. Y aquí viene haciendo un caballito. Aquí viene el camión, marcha atrás. Y esta puerta es para que puedan subir los vehículos. Por ejemplo, vamos a meter a Raider con su quad y cerramos. Y ahora vamos a abrir el centro de mando secreto que hay dentro del patrulla bus. Giramos la insignia y tiramos hacia arriba. Y mirad, aquí está el centro de mando secreto. Fijaos que cuando abrimos el patrulla bus, por la otra parte del techo sale un apoyo para que no se mueva. Mirad, es este. Aquí tiene otra rampita para que puedan subir y bajar los vehículos. Pero el centro de mando se ve un poco raro. ¿Crees que le falta algo? La pegatina. Es verdad. Aquí están y vamos a poner primero esta del ascensor y después esta de la ventana. Pegamos con cuidado para que se quede bien. Por aquí le damos un poquito y ahora hacia abajo y ya está. Ascensor listo. Ahora la ventana. Esta es de tubos y esta también. Esta es un radar. Y aquí tenemos la botonera. Si miramos las instrucciones, vemos que todas las pegatinas tienen numeración menos estas dos. Aquí abajo nos indica dónde se pone cada número. Pero la máquina de echar huesos y el plano del patrulla bus no vienen, por lo que suponemos que la podemos poner en cualquier sitio. Y ya lo tenemos listo. Mirad qué chulo ha quedado. Aquí tenemos el altavoz. Y si pulsamos este botón... A ver, púlsalo. Se escuchan los mismos sonidos de antes. Ahora vamos a probar el ascensor. Vamos a traer a Raider. Lo subimos en la plataforma. Y venga, intenta subirlo. Uy, se viene abajo. Es que tiene un poco de truco. Voy a intentarlo yo. Tiramos hacia arriba. Encajamos. Y ya podemos mover a Raider en la parte de arriba del vehículo. Y ahora saludamos a... Rafa y Adriana. Daniela Becke. Verónica García. Susana. Blanca. Y Carlota y Menú. Ahora vamos a ver la cabina. Se puede abrir. A ver, tira. Muy bien. Pero dentro no hay ningún asiento. Para eso eran estas dos piezas que vimos antes. Este más pequeño es para Raider. Y este, a ver si lo colocamos... Veis que tiene más espacio. Es para un cachorro de la patrulla canina. Pero... Falta algo. El GPS. Es verdad. La pegatina del GPS va aquí. Vamos a ponerla. Ya está. Ahora vamos a colocar a Raider en su asiento. Doblaré las piernas. Y ahí está. Muy bien. Vamos a traerle algún compañero más. Por ejemplo, a Marshall. ¡Hola, amiguitos! Traemos también a Skye. A Chase. Y mirad. Yo creo que por aquí cabe alguien más. ¿A quién metemos? A Ravel. Muy bien. Pues vamos a meter a Ravel. Y mirad. Ahí están. A piñaditos. Pero caben bien. Vamos a cerrar. Y mirad qué chulo queda. Pero os vamos a enseñar otra cosita más. Abre y mirad si giramos la pantalla del GPS. Se puede pasar de la cabina a la caja del camión. Por ejemplo, vamos a pasar a Chase que pruebe el ascensor. También quiere probarlo Skye y Marshall. ¿Alguien más al patrulla bus? Azuma. Muy buena idea. Así si tenemos alguna emergencia en el agua nos podrá ayudar. Vamos a bajar los del ascensor y los ponemos ordenaditos. Estos dos por aquí. Y ahora Skye y Chase. Cerramos la puertecita para que no se salgan. Vamos a meter el vehículo de Raider dentro. Cerramos la puerta. Y esta puertecita también. Y ahora vamos a probar el vehículo fuera. Vamos a cerrar aquí. Bajamos esto. Y Ravel quiere ir de copiloto. Venga, lo ponemos ahí. Y ahora lo vamos a probar en la calle. No es un todoterreno, pero con cuidado puede andar por el asfalto. Y por la hierba. Y aunque es un poco grande, con cuidado nos lo podemos llevar a cualquier sitio para jugar. Vamos a abrir las puertecitas y los sacamos para que jueguen un poco aquí en la hierba. Primero Chase, después Skye y Zuma. Aunque Zuma quiere darse un baño. Así que vamos. Y llegamos a la fuente. Vamos a ver cómo están los cachorros. Vamos a abrir la puertecita para que Zuma pueda salir y darse un baño en la fuente. Zuma, me parece que el agua está un poco fría, ¿eh? Pues no sé. ¡Allá voy! Y ahora déjanos un comentario y dinos qué es lo que te ha gustado más del Patrulla Bus de la Patrulla Canina. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! ¡Gracias!